Hoy cumplimos con el deber ineludible de rendir un informe resumido de la Asociación para el Desarrollo de San José Ocoa de las actividades realizadas en el periodo 2015-2018. Queremos hacer contar que no lo hacemos en nuestro nombre, sino en nombre de la Asociación porque la dejo, es una sola y a ella representamos y a ella nos debemos. Se trató de un trabajo en equipo de la Junta Directiva cuyas decisiones en su gran mayoría para satisfacción nuestra y de todos se tomaban de manera consensuada y en equipo. Asumimos esta responsabilidad gracias a la Asamblea que nos eligió de manera unánime tal y como ocurrió ahora en el año 2015. Nos trazamos una serie de planes, los que pudimos dar cumplimiento en su gran mayoría. Esto gracias a la integración de todo un equipo, de esta Junta Directiva, del equipo técnico, la dirección ejecutiva y los colaboradores en sentido general, pero los verdaderos protagonistas que son los consejos comunitarios, que son nuestro grupo meta, a ellos iban los proyectos. Al inicio de nuestra gestión, hicimos una reingeniería en el ámbito administrativo, designando a nuestro director ejecutivo por un periodo de un año de manera interina y luego de una positiva evaluación de desempeño fue ratificado como director ejecutivo por el resto del periodo y qué bueno que así fuera. Se designó también a la licenciada Marilena Brito como directora del Departamento de Educación, lo que contribuyó al fortalecimiento de los consejos comunitarios. Asimismo, hicimos una rotación de los demás técnicos y colaboradores. Realizamos un encuentro fraterno de fin de año con nuestros colaboradores, en el cual fueron reconocidos varios de ellos por su destacada labor realizada en la institución. Realizamos un reajuste salarial, estabilizando los mismos según las normas del Ministerio de Trabajo que establece para las ONG. Hemos participado en todas las asambleas de los consejos comunitarios que se celebran el primer viernes de cada mes en estos mismos salones, buscando las soluciones a las problemáticas de las comunidades. Junto al director ejecutivo, siempre tomado de la mano, representamos a la DEFO en toda la provincia, en todos los actos en que fuimos invitados, pero no sólo dentro de la provincia, sino a nivel nacional y en el exterior. Desde nuestra posición nueva en la Junta Directiva como tesorero, nos comprometemos solemnemente ante esta asamblea a trabajar hombro con hombro con nuestro presidente, nuestro vecino y Carlos Mejía y los demás miembros de la Junta Directiva para seguir llevando las ideas y el trabajo del Padre Luis, nuestro Guayacán. Nos queda una gran satisfacción, y es el deber cumplido, haber logrado el reconocimiento de la membresía de adentro y hasta esperar el último día para que pudiésemos aceptar la presidencia. Pero ya habíamos logrado convencer a una persona con el perfil, la capacidad, los conocimientos, como es el ingeniero Carlos Mejía, para que siga al frente, dando continuidad a los proyectos e innovando con otras iniciativas nuevas que sigan fortaleciendo a nuestra institución. Nuestra institución seguirá echando hacia adelante porque no podemos fallarles a las ideas de nuestro querido Guayacán, el Padre Luis. Buenas tardes, muchas gracias. Un año pasado, hablaba con el obispo de Barahona, cuando le hablábamos de la Asociación para el Desarrollo de San José de Ojo y la participación de las comunidades, él dijo lo siguiente, dice aquí tenemos un problema, el problema es que aquí a veces tenemos los cuartos y no hay quien ejecute los proyectos. Hay problemas de integración en las comunidades. Ustedes son ricos y preferimos no tener el dinero y tener las comunidades organizadas. También hablaba con el señor Osoria, al subispo de Santo Domingo, le hablaba de la Junta de Desarrollo y me decía o me dijo si hubieran muchas instituciones en el país como esa no habría razón para estar preocupado. La Junta es eso, nosotros todos aquí, ustedes todos somos la Junta, es que la Junta es una cultura de trabajo y de participación. Yocu ha sido bendecido con instituciones que están al servicio del pueblo. Observábamos el otro día instituciones que apoyaron el hogar de ancianos, lo pusieron nuevo, instituciones que distribuyeron como rehabilitación y el turro otario más de 200 sillas de ruedas en coordinación con la Asociación para el Desarrollo, instituciones que reforestan, instituciones que trabajan con las mujeres, instituciones que trabajan con las juntas de vecinos. Nosotros hemos sido bendecidos. No por casualidad el Padre Luis llegó aquí para esa experiencia. Y hay que dar gracias a Dios por esto. A veces ideas extrañas, a veces imaginaciones, a veces gente que se aproxima, que no conocen a San José de Ocoa ni conocen a su gente, pues tienen ideas a veces hasta distintas. Esta institución es de este pueblo y por ser una institución de este pueblo tiene que perdurar, tiene que fortalecerse y tiene que garantizar la vida y la obra del Padre Luis Cuín. Quien no quiere la obra del Padre Luis Cuín, tampoco quiere la vida de él. Entonces, estamos aquí para servirle al pueblo, para apoyar a las comunidades pobres, para seguir fortaleciendo la institución y para defenderla y mantenerla siempre saneada a la vista de toda la comunidad y de todo el público y de toda la nación. Esta institución aporta mucho a la nación, aporta mucho a la provincia y no tenemos más que planes para coordinar, para hacer, para sumarnos a todas las instituciones y para apoyar a todas las que existen en Ocoa, que están haciendo el bien, que están haciendo el trabajo y que hay que apoyarlas también. No solo la Junta trabaja en Ocoa, no solo algunos líderes comunitarios trabajan en Ocoa, que hay mucha gente que está haciendo cosas buenas en este pueblo. Son menos los que no están haciendo nada y son más los que están haciendo mucho para el desarrollo de este pueblo. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Yo quiero trabajar mi canto de honor que quiero cantar solita. Yo quiero un coro de pacaritos. Quiero llevar este canto, amigo, a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. No solo estaría que bailando todo sin perder jamás el paso, no estaría en las manos sino que hacia abajo vas. Vuela, amigo, vuela alto. No seas sabiota del mar. Vuela, amigo, vuela alto. No seas sabiota del mar. La gente tira a botar cuando volamos muy bajo. La gente tira a botar cuando volamos muy bajo. Primero decirle que para mí realmente es una satisfacción y un honor juramentarnos directivos como lo de ustedes, sobre todo viendo ese trabajo que está haciendo la institución. De antemano, agradecido que me hayan llamado para juramentarnos. Entonces levanten su mano derecha. ¿Juran cumplir y hacer cumplir los reglamentos de la DEFRO, sus estatutos, al igual que la Constitución y demás leyes de la República? Sí, juzgados. Si así lo hicieren, Dios y el pueblo se los recompensará y si no, le hará el reclamo correspondiente. ¡Felicidades! Bueno, para mí es un gran honor asumir la presidencia de la Junta Directiva de la ADESO acompañado de honorables y notables ciudadanos representantes de los diferentes centratos de la sociedad o colectiva. Seis representantes de la sociedad civil. Cuatro representantes de las comunidades. Y tres representantes de la Iglesia Católica. De las parroquias de San José de Ocón, Sabananaia y Macho Rico. Algo fundamental. Todos voluntarios. ¿Qué significa esto? Que están, han asumido este compromiso, este compromiso sin esperar alguna respuesta ya sea material o como como siempre ha sido, no es porque esa ha sido la historia de esta institución. Al aceptar esta posición para el periodo 2018-2021, estamos comprometidos a cumplir los estatutos, la misión, visión, la mística de trabajo que durante 56 años se ha practicado. Y aún más, encaminar esfuerzo para fortalecer la institucionalidad de la BESO y con ello propiciar acciones encaminadas a trabajar con y por las comunidades más pobres. O sea, tenemos un compromiso como lo dijo el Padre Luis Ruiz. a fin de mejorar la vida de los habitantes de esta provincia y zonas aledañas en un ambiente de consenso, apertura e integración de los diferentes sectores que componen esta provincia. Así como proyectar su ejemplo, el ejemplo del ADESO a otras provincias de la República Dominicana. O sea, no nos quedamos aquí. Si no queremos que esta experiencia puedan nuestros hermanos dominicanos aprovecharla para mejorar su vida. Vamos tras las huellas del Padre Luis Ruiz y imitar su ejemplo y valores. Quien fue un líder religioso y social, visionario y muy bien inspiradora quien durante 42 años con sus equipos de colaboradores estuvo propiciando un modelo de desarrollo integral comunitario con la participación directa de la gente a través del convite. El convite es una costumbre practicada por los congoleños y que expresa la solidaridad y es considerado como un signo de integración y desarrollo. La ADESO este 12 de julio celebra 56 años de existencia y exhibe resultados tangibles en la conservación y protección de los recursos naturales el suelo el agua el bosque instalación de sistemas comunitarios de riego para producción de alimento acueductos rurales microdeléctricas caminos vecinales escuelas centros comunales viviendas apiarios médicas rurales en salud todo para llevar esperanza de vida a la gente o sea todo lo que se ha hecho es precisamente para eso ahora nos preguntamos ¿todo está hecho? yo todavía creo que no y creo que todos nosotros sabemos que no aún con las bonitas imágenes que viven en ese sentido el mundo en este momento producto del desarrollo tecnológico la globalización de la economía vive cambiando en forma permanente más que lo que nosotros pensamos hay cambios muy profundos que cada cada tres años dos años hay que estar permanentemente realizando realizando nuestras vidas realizando nuestras instituciones en ese sentido nos trazamos metas para este periodo en poderoso una de las organizaciones que estamos trabajando por el turismo hay dimívoras juntos con los miembros todos no puede haber secretos esta institución igual no puede haber secretos y entonces porque tenemos personal tenemos consejos comunitarios tenemos aliados que buscan esos propósitos un sistema de gestión de calidad nos va a ayudar ahora no es un día para otro ese estaría enfocado que nos garantice evolucional y enfrentarnos a los desafíos que nos trae la revolución industrial 4.0 con el internet de las cosas con la automatización la obsolescencia tecnológica ¿cómo va a afectar el empleo? ustedes se preguntan pero eso eso es para después no ya estaba diciendo ustedes vieron el uso de energía limpia para movilizar agua eso tiene una computadora eso tiene una computadora y usted compra un televisor ¿qué nos dice nosotros eso? todos los televisores todos los efectos que tenemos en el hogar se van a cambiar porque ya tienen que estar conectados al internet a eso es lo que se le llama internet de las cosas entonces esta institución que ha sido proactiva tiene que las comunidades ir encaminando esos procesos y ese reto que yo quiero plantearle así como ese plan de mejor institucional estaría ligado a lo que son los problemas de desarrollo especialmente los problemas ambientales asociados al desarrollo como son el cambio climático los sistemas de alerta temprana y adaptación al cambio climático la contaminación y la pobreza bien con la intervención de nuestro presidente electo vamos a concluir esta actividad no sin antes primero deseales éxito a la nueva directiva y a todos los asistentes gracias por habernos honrado en esta gran actividad pasen buenas tardes